Un total de 78 mujeres integran la 37ª promoción de 328 agentes que se graduaron en la Academia de la Policía Nacional Civil en la sede regional de Salamá, Baja Verapaz. Al acto asistieron el presidente Otto Pérez Molina, la comisionada para la reforma policial Adela Camacho de Torreviarte y los ministros Mauricio López Bonilla y Manuel López Ambrosio de Gobernación y de Defensa, respectivamente, entre otros funcionarios. La primera promoción de la Academia de aquí en la región del norte con sede en Salamá y me siento muy contento porque esto es un avance sólido que está dando la Policía Nacional Civil con sus cuatro academias en diferentes regiones y que le van a permitir mantener la fuerza policial que ahora alcanza los 35.000 agentes y que es una promesa que nosotros hicimos. En tres años se han graduado lo que nunca se había graduado aquí en nuestro país. Es histórico el dato de más de 12.000 agentes que se logran graduar en tres años. Y esto es gracias al trabajo que ha realizado el ministro de Gobernación con todo su equipo que lo ha acompañado gracias al trabajo que ha realizado la comisionada presidencial para la reforma policial y los equipos también que han estado detrás cumpliendo con todos estos compromisos para servir de la mejor manera a los guatemaltecos. Con este primer grupo de egresados de la sede regional Baja Verapacense, los elementos policiales suman 34.418. La próxima semana culminarán sus estudios 550 alumnos más del Centro de Formación Policial de Huehuetenango. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.